Leímos en Ezequiel, pero antes de entrar en esa parte, yo estaba meditando algo cuando llegué. Y es la vida de Jacob, a su nombre. Todos saben que Jacob le robó la bendición a su hermano Esaú. Y a causa de que le robó la bendición, salió corriendo porque su hermano lo quería matar. Dice que cuando sale corriendo, en una ocasión, se encuentra con un ángel. Y el ángel le dijo, aleluya, el ángel le declaró una bendición, pero no la recibió en el momento. A causa de que él tenía la palabra de Dios en su vida, la Biblia establece que él se fue de la casa porque su hermano lo quería matar. Y llegó a una tierra de un hombre llamado Labán. Cuando él está en la tierra de Labán, este hombre lo quiso engañar varias veces a su nombre. Sucede que Jacob ve a una joven y él la mira bonita y dice que él fue a donde la joven. Y ella, él tuvo que trabajar siete años en la casa de Labán para él poder tenerla como esposa. Pero sucede que cuando él cumplió con los años requeridos, el hombre llamado Labán no le dio a las que él quería, a su nombre. Lo engañó. La Biblia sigue diciendo que el hombre siguió trabajando por la otra mujer, a su nombre sea la gloria. Porque hay bendiciones que tú tienes que pelearla. Hay bendiciones que tú tienes que quedarte peleándolas, no importa lo que pase. Las cosas se van a tornar oscuras, se van a tornar diferentes a lo que tú esperas, pero tienes que pelearla con la resistencia. A su nombre sea toda la gloria. La Biblia dice que en una ocasión, aleluya, Labán quería engañarlo, seguir engañándolo. Y dice la Biblia que, alabado sea Dios, que cuando él se liba, Labán tenía que darle, tenía que darle las ovejas, tenía que darle ovejas. Alabado sea el nombre del Señor. Todos conocen la historia, que tuvieron un desacuerdo en ideas. Y él le dijo a Labán, mira lo que vamos a hacer. Vamos a poner un palo en frente de las ovejas que están embarazadas. Y las que salgan rayadas son mías, y las que salgan normales son tuyas. Lo que Labán no sabía, era que como él tenía una palabra de Dios, las ovejas tenían que salir como él le dijo que tenían que salir. Y para sorpresa de Labán, así mismo salieron las ovejas. Y Dios bendijo a Jacob en tierra de un hombre que no quería bendecirlo. A su nombre sea toda la gloria. Un día, Jacob se ve amenazado por su hermano Esaú, que le dice, le manda una carta y le dice, yo te voy a encontrar en tal valle. Él se siente asustado. Y le dice a las personas, váyanse la mitad de ustedes por un lugar, y yo me voy a ir por otro lugar. Y dice que él se fue a orar. Y cuando está orando, se le presenta a un ángel, y le dice, y él comenzó a pelear con el ángel. Y él le decía, aleluya, bendíceme. Y el ángel le decía, no te puedo bendecir. Y el ángel le decía, bendíceme. Y él no quería bendecirlo. Labán se dio todo con esa victoria. La cuestión es que el ángel de estar, aleluya, peleando con Jacob, peleó tanto con Jacob, que lo tuvo que bendecir. Le dijo, ¿cómo te llama? Mi nombre se llama, mi nombre es Jacob, que significa engañador. Y le cambió el nombre por Israel. En otra parte de la Biblia, vemos que Israel, este hombre fundó una nación, Dios fundó una nación a través de él. Israel. Todo Israel, por la palabra que Dios le había dado a este hombre, era bendecido. No sé si ustedes me están entendiendo. Pero en otra ocasión, más adelante, luego que Jacob muere, que Israel muere, aleluya, hay un hombre, alabándose a Dios, un profeta, que se confundió, y él quería maldecir al pueblo de Dios, a su nombre. Él quería maldecirlo. La Biblia dice que cuando él iba a maldecir al pueblo, a su nombre sea la gloria, él iba en un burro, y cuando él ve en el burro, se le presenta a un ángel, a este hombre, a este profeta, luego que Jacob muere, y él quiere maldecir al pueblo de Dios, maldecir al pueblo que ya Dios había bendecido, en el nombre de Israel, y cuando él está tratando de maldecirlo, que va de camino, se le presenta al ángel, y para donde quiera que el burro se movía, porque el burro se espantó, el ángel se movía también, a su nombre sea la gloria. ¿Qué te quiero dejar dicho con esto? Que lo que Dios estableció para tu vida, que la bendición que Dios te ha dado, aleluya, aunque se levante quien se levante, alabándose a Dios, Dios respeta lo que tú has peleado para Dios, y si él reconoce que tú has peleado por algo, a su nombre sea la gloria, y te lo ganaste, alabándose a Dios, Dios va a pelear por ti, a su nombre sea la gloria, nadie puede maldecir lo que ya está bendecido, nadie puede quitarte lo que ya Dios te ha entregado, a su nombre sea la gloria en esta hora, el enemigo se puede levantar en tu contra, en contra de tu familia, pero si Dios declaró una palabra, que ellos van a ser cristianos, a su nombre sea toda la gloria, ellos se pueden ir donde se vayan, y le va a llegar el tiempo, aunque sea el último suspiro de vida, para reconocer que Dios es Dios, todo poderoso, si Dios le dijo a los pastores, que ellos vivían a tener, toda la comunidad de la chica, en sus manos, aunque el brujo más grande, se levante, en contra de este ministerio, tengo palabra de Dios, por a ellos, a su nombre sea la gloria, aunque volteen al altar, aunque prendan vela, aunque se vean refrescos, aunque levanten pañuelos rojos, aunque tienen velones, aunque tienen alabados, el nombre del Señor, Zambora, como se llame, aleluya, el Dios Todopoderoso, se va a presentar, porque el que es él sabe, que ellos están aquí, y están peleando, la buena batalla de la fe, porque el que la pelea, a su nombre sea la gloria, el que la pelea, y la gana, Dios lo respalda, a su nombre sea la gloria, me da a entender también, que cuando tú tienes una bendición, que la has peleado, a su nombre sea la gloria, cuando tú tienes una bendición, que la has peleado, nadie te la puede quitar, ¿cuánto alababan a Dios? a su nombre, a su nombre, entrando donde leímos Ezequiel, no sé si me están entendiendo, entrando donde leímos, en Ezequiel, este era un hombre, que se encontraba preso, Ezequiel se encontraba preso, los que estaban alrededor de él, también estaban presos, a su nombre, a su nombre, imagínese usted, todo el mundo preso, en ese lugar, todo el que está preso, no tiene un buen lenguaje, lo que dice es, de aquí no vamos a salir nunca, aquí todo el mundo, ve lo mismo, ve paredes, a su nombre sea toda la gloria, el que está preso, vive en frustración, pero Ezequiel, al parecer estaba orando, cuando todos estaban quejando, cuando todos estaban quejándose, de que iba a pasar en el momento, Ezequiel estaba mirando hacia los cielos, estaba en la posición correcta, para que Dios le visitara, a su nombre, dice la Biblia, que cuando él menos esperaba, aconteció que en el año 30, en el mes cuarto, a los cinco días del mes, estando él, entre ese pueblo, que estaba cautivo, vino la visión de Dios, a su nombre, que es raro, ¿verdad? se supone, que Dios tenía que visitar a este hombre, cuando él estaba bien, y es, que Dios, usa, a los que él llama, con un propósito bien grande, Dios no los llama en la comodidad, Dios usa multiformas, para llamar a los padres, que son escogidos de él, y es posible, que usted está diciendo, yo soy llamado por Dios, y todas las cosas, las estoy viendo difíciles, las estoy viendo diferentes, lo tengo para decirte algo, a ti en esta noche, tengo, tengo palabra de Dios para ti, los llamados más fuertes, aleluya, llegan, muchas veces, llegan, en los hospitales, hay gente que, en el momento más difícil, hay que reconocer a Dios, en los hospitales, los llamados más fuertes, están en la cárcel, los llamados más fuertes, son de personas, que no han rechazado la sociedad, a su nombre, sea la gloria, si todo te está yendo contrario, si todo te está yendo diferente, a como Dios te habló, este es el momento perfecto, para que se te presente alguien, y te muestre la visión de Dios, a su nombre sea toda la gloria, cuando ese quien menos esperaba, dice la Biblia, que vino palabra de Dios sobre él, y le dijo, aleluya, ponte de pie, y dice que él vino, a un hombre, muy raro, mitad fuego, y un mitad de esplendor, la Biblia dice, que Dios le dijo, desde hoy, vas a ser un profeta, las naciones, pero como así señor, como que yo voy a ser, un profeta de las naciones, si yo estoy entre los cautivos, no importa, que todo el mundo, esté cautivo, no importa, que el país, esté yendo de mal en peor, si tú tienes los ojos, puestos, apuesto arriba, si tu confianza, está puesta en Dios, a ti no te puedes ir, como el mundo, la mayoría le está yendo, a su nombre, sea toda la gloria, en esta hora, lo que te conviene a ti, es poner los ojos en Jesús, el autor, el consumador de la fe, que él te va a llamar, y aún no depende, de la situación, del momento, para él llamarte a ti, tú no sé si estás aquí, en esta noche, yo vine a decirte, que hoy te puede estar yendo mal, pero eso no va a impedir, que Dios te llame, que Dios te escoja, la gente puede rechazarte, pero eso no va a impedir, que Dios te llame, que Dios te escoja, a su nombre sea la gloria, porque Dios anda buscando a alguien, que la comunidad lo haya rechazado, que la gente lo tenga por rago, que la gente lo tenga como, como delincuente, para él escoger, porque la verdad, la verdadera gente, que Dios llama, son los que han sido rechazados, a su nombre, a su nombre, cuando Dios, cuando el hombre termina, entonces Dios comienza, amén, gloria, no para el que está a tu lado, y dile, no te sientas triste, cuando Dios, cuando el hombre termina, Dios comienza, y el que está a tu lado, Dios abre cerrando, Dios abre cerrando, Dios abre cerrando, varón, pero te pusiste loco, como así, que Dios abre cerrando, si, Dios abre cerrando puertas, alabándose a Dios, hay cosas que tienen que abrirse en tu vida, hay bendiciones que tienen que llegarte a tu vida, pero tú también tienes que cerrarle la puerta al pecado, alabá la gloria, porque cerrando entonces, la puerta del pecado, entonces Dios abre la puerta del cielo, alabá la gloria, y de qué pecado le damos, cierra la puerta, para que se abren la puerta de Dios, a su nombre, a su nombre, cierra la puerta, para que abra la puerta, hay puertas que tú crees que son de Dios, pero no son de Dios, cierra la puerta, cierra la puerta al diablo, para que Dios se abra la puerta, cierra la puerta de renal, para que Dios abra la puerta del cielo, alabamos el nombre del Señor en esta hora, Dios abre cerrando, hay cosas que no se te van a dar, hay cosas que no se te van a dar, tú dices Dios mío, pero esto yo lo tenía planificado, ¿por qué no se me va a dar? porque no era el plan de Dios, y el plan de Dios es agradable, y es perfecto, y Dios no te va a poner en un sitio, en el cual Él no te vaya a respaldar, a su nombre sea toda la gloria, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, esa piel cayó cautivo, y el que salió de aquí no salimos, que no salimos, pero Dios le dijo a Ezequiel, tú vas a ser profeta de naciones, el ministerio de Ezequiel, comenzó en la cárcel, alaba la gloria de Dios, en el momento más difícil, yo no quiero que tú bajes la mano, levanta la mano en tu momento difícil, porque Eze, Eze es el comienzo, de una gran victoria, alaba la gloria, alaba, ay Dios, yo siento la gloria de Dios, Manuel, en mi momento difícil, no es mi final, no para el Dios mío, no para el que tú tú dices, no es mi final, es el comienzo de la gloria, porque Eze, ay Dios mío, aquel gente que estaba diciendo, yo no voy más, yo no voy más, esto está muy difícil, él multiplica la fuerza, y el que no tiene ninguna, y el que te queda al lado, si no, vamos a felicidades, porque él multiplica la fuerza, porque no puede ser mi culpa, si tú, ay ay ay, si te sientes sin fuerza, Dios puede ir a ti, para ver toda la fuerza tuya, sin toda la fuerza de Dios, ay 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 ay, ay ay ay, y la Biblia dice, que él multiplica la fuerza, como la del búfalo, como la del búfalo, como que Dios va a multiplicar mi fuerza, como la del búfalo, sencillo, varón, pregúntame, pregúntame pastor, como son, como la fuerza del búfalo, ¿cómo se multiplica la fuerza del búfalo? sencillo, la fuerza del búfalo se multiplica, cuando él tiene una carga más, cuando él tiene una carga encima, la Biblia, la, 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 los que estudian, los que estudian biología, dicen que cuando el búfalo tiene una carga encima, entonces él cuadruplica en intensidad la fuerza que tiene, en otras palabras, si tú sientes que hay una carga en tu vida, prepárate que te están poniendo más fuerza, prepárate que tú no vas a caminar diferente, alabado sea Dios, ¿cuánto alabado a Dios? ¿por qué hay gente que no cambia de caminar, hasta que no tienen una prueba encima? ¿cuánto alabado a Dios? varón, venga a la iglesia, pero congregate en la iglesia, pero ¿por qué tú no vienes a la iglesia? deja que le manden una prueba, porque tú le veas buscando oración, póngase a orar conmigo pastor, que yo también voy a orar, entonces Dios le cuadruplicó la fuerza, a causa de una carga que él no podía, que creía que no podía llevar, pero Dios, como le digo siempre, no improvisa, a su nombre, cierra la puerta, para que la puerta del cielo se abra, hay otra persona en la Biblia, hay otra persona en la Biblia, que Dios bendiga a Daniel, que Dios lo bendiga más, a su nombre, gracias Jesús, hay otro personaje en la Biblia, que lo desterraron a una isla, en esa isla, no había nadie, en esa isla no había nadie, era para que se muriera, en esa isla estaba destinado a morirse, en esa isla estaba destinado a no seguir, más, se llamaba Juan, pero para sorpresa, de aquellas personas, que lo lanzaron, ellos pensaron, que fueron ellos, que lo lanzaron, yo digo que fue Dios, que lo apartó en la isla, para entonces, él rebelarse, alabándose a Dios, porque Dios, no se lo podía rebelar a ellos, porque lo que Dios, iba a tratar con Juan, era demasiado fuerte, y ellos no lo iban a interpretar, de esa manera, y dice la Biblia, que allá, Dios, no lo logró, el apocalipsis, y le dijo, alabamos el nombre del Señor, en aquella isla, llamada Patmos, escribe ahora, todo lo que yo, te voy a poner a escribir, porque vas a profetizar, al reino, a lenguas, a naciones, y eso pasó, cuando este hombre, pensó, que llegaba a su final, este hombre pensó, que ya no iba más, pero ahí era que comenzaba, el ministerio, de Juan, hay momentos, en los cuales uno dice, yo no voy más, yo no voy más, yo no sigo más, no voy a seguir, pero esos son, los momentos, que Dios utiliza, para él glorificarse, a su nombre, a su nombre, la visión, la más fuerte, la tuvo Ezequiel, Gloria a Jesús, y fue llamado, en medio, de gente, que estaba cautiva, ya usted podrá entender, escuche bien, los que tienen llamados, de parte de Dios, no todo el mundo, va a entender, tu lenguaje, no todo el mundo, va a estar de acuerdo, contigo, no todo el mundo, va a hablar, lo mismo que tú hablas, y cuando tú hables, la gente, no te va a entender, y por eso, vas a tener problemas, yo no sé, por qué le estoy diciendo esto, pero Dios lo pone en mi corazón, y se lo voy a decir, Gloria a Dios, a su nombre, a su nombre, Gloria, vive Jesús, para siempre, Aleluya, hubo otro joven, llamado Esteban, la Biblia dice, que a Esteban, lo comenzaron a apedrear, y mientras lo apedraban, este hombre, vio los cielos abiertos, lo dejaron como muerto, lo mataron, pero le abrieron el cielo, él no iba a ver el cielo abierto, si no le hubieran dado la apedrada, a su nombre, a su nombre, a su nombre, y se habla de Esteban, pero se habla, cuando lo apedrearon, cuanta la vaga a Dios, van a hablar de ti, cuando te critiquen, pero procura, que cuando te critiquen, sean mintiendo, a su nombre, porque el dedo que te señala, no va a ser más fuerte, que la gloria que te respalda, cuanta la vaga a Dios, a su nombre, a su nombre, el dedo que te señala, no tiene más poder, que la gloria que te respalda, no tiene más poder, que el que te escogió, a su nombre, vive Jesús para siempre, y saías, otro hombre, al cual Dios llamó, en un tiempo difícil, cuando él pensaba, que se quedaba sin nadie, quien lo respaldara, dice que Dios se le presentó, a su nombre sea la gloria, ahí dio la visión más grande, dice que tuvo una visión, al principio, y saías, comenzaba a señalar la gente, y saías decía, hay de los pecadores, hay de los que andan haciendo iniquidad, hay de los que son ladrones, hay de los que son adúlteros, cuanta la vaga a Dios, pero cuando saías, se ve en un momento difícil, que él comienza a llorar, a su primo que se murió, entonces Dios, se le revela a Isaías, y él cambia el lenguaje, y en vez de criticar a la gente, de decir, hay de aquello, hay de los otros, hay de los otros, hay de estos, hay de los otros, este hombre dice, hay de mí, que soy un hombre pecador, cuanta la vaga a Dios, a su nombre, a su nombre, hay gente que le gusta mirar, los defectos del otro, y hasta que no le llegue una prueba, y no se dan cuenta, de los defectos que tiene, o hasta que no se encuentren con Dios, porque muchas veces, la gente no sabe, los defectos que tiene, hasta que viene al camino del Señor, a su nombre, cuanta la vaga a Dios, lo que el Espíritu diga, eso se hará, lo que el Espíritu ponga en mi boca, eso hablaré, cuanta la vaga a Dios, a su nombre, hay gente que vive viendo, los defectos del otro, y hace falta que el espejo del cielo, se le revela lo que hay por dentro de ellos, hasta que ellos reconozcan, que no son dignos, aleluya, que Dios no los llamó como jueces, sino que Dios los llamó a levantar, alabándose a Dios, que Dios los llamó a decirle, alabándose al nombre del Señor, al que está caído, levántate, que Dios los llamó, como una palabra de sabiduría, para levantar al que está caído, para restaurar, no para destruir, levanta la mano, y le daba la gloria de Dios, si puede, en esta hora, a su nombre, sea la gloria, por eso Dios, en el capítulo 37, a Ezequiel, lo pone en un valle de huesos secos, y él le pregunta, Ezequiel, vivirán estos huesos, pero cuando él está en medio del cementerio, Ezequiel, dice, solo tú no vas, no sabes, porque ya era mi ha sido, escogido, y el que es escogido, por el Padre, no juzga a uno, por lo que, por lo que ve, sino por lo que Dios, le dice, el que anda juzgando, es el diablo, el que alaba la gloria de Dios, si puede, en esta hora, el que anda criticando, es el diablo, el que anda, alaba la gloria, el que anda criticando, en época mía, dice, ¿de qué equipo tú eres? Arrepiéntate, que te llamaron, arrepiéntate, alábala, si puede, alaba la gloria de Dios, levanta la mano, y le daba, la gloria de Dios, a su nombre, Ezequiel, vivirá en esos huesos, solo el tuyo, no lo sabe, él no dijo, no se va a poder levantar, tan seco, no, mentira, mentira, él sabe, Dios sabe, porque él no puede ver la visión, y si Dios no puede ver la visión, dijo Ezequiel, él no se puede levantar, porque eres un Dios demasiado, poderoso, ah, ok, Ezequiel, tú dices que solo yo lo sé, ok, pues profetice entonces, y Ezequiel no comenzó a decir, es que tan seco, señor, él comenzó a hablar, lo que Dios, le dijo, que hablaras, porque el que llamaba, va a preguntar, ama la gloria, tú sabes por qué quieren, mandarme a mí, a tu estrellar, alabamos a Dios, para un lugar que se llama, la miseria, y vaya, si Dios me manda, no hay que, alabamos la gloria de Dios, si tú eres cabrón, alabamos a Dios, vaya, si Dios me manda, pero si Dios me manda, pero si Dios te manda, en la miseria, los huesos se van a levantar, si Dios te manda, pastorear en un cementerio, aunque no entienda, obedece, que los huesos se van a levantar, alabamos la gloria, si Dios te manda, pastorear, profetiza, a los palos, y Dios te dice, profetiza, profetiza en los ojos, que ha dado por Dios, que ellas van a alabar a Dios, Dios sabe lo que está haciendo, a su nombre sea la gloria, pero no te calles, alabamos la gloria de Dios, y es lo que Dios te mandó a hacer, no importa lo que tú veas, Él es fiel, y Él es poderoso, para respaldar, al que le da la visión, seguimos o paramos, seguimos o paramos, seguimos o paramos, Ezequiel era un hombre, que la gente lo respetaba, porque sabía, que él tenía la visión de Dios, usted tiene que respetar al que Dios llamó, porque a él, es que no le va a dar la visión, ¿cuánto es la gloria de Dios? ¿Cómo es que tú vas? La visión está en la cabeza, ¿sí o no? ¿Cuánto es la gloria de Dios? Entonces tú tienes una visión, que eres parte del cuerpo, a su nombre, y no estás de acuerdo con la cabeza, ¡ya oye que están los ojos! En la cabeza, ¿cuánto es la gloria de Dios? A su nombre, a su nombre, si no estás de acuerdo con la cabeza, la visión no viene de Dios, ¿cuánto es la gloria de Dios? A su nombre, ¡repréndela! ¡Vive Jesús para siempre! Yo quiero que usted se ponga de pie en esta noche. ¡Gracias! 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 Gracias.